¿Qué es el periodista de Hispán TV? También lo escuchaba por ahí. Marcos, ¿cómo te va? Aquí en Buenos Aires, Eduardo Bior y Hugo Gullman saludándote. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Buenas tardes. Bien. ¿Cómo se escucha un tanguito, un flor de lino desde Venezuela a la distancia? No sé cuánto hace que no andas por acá. Bien, bien. Se escucha bien, muy bien. Siempre viene bien. Y no, estuve antes de la pandemia, en enero. Ah, podemos venir para acá. Bueno, te llamábamos por otro tema, por el tema de los barcos interceptados por Estados Unidos, el reclamo que Irán le hace a los Estados Unidos, justamente, y que nos cuentes tu visión de allá. Después conversamos un poquito de la pandemia, de la vacuna rusa, que va a llegar a Venezuela pronto también. Pero, mientras tanto, arrancamos por este lado. Sí. Bueno, esos barcos, en realidad, son un misterio, porque Irán niega que estos barcos hayan existido, digamos, que ellos hayan enviado nuevos barcos con gasolina o con aditivos para la refinación petrolera a Venezuela. Lo niega de plano. Y no de ahora. Ahí hay un primer dato interesante. El tema de estos supuestos barcos que venían, estamos hablando de barcos que no son de bandera Idaní, que tienen bandera de Liberia o de Panamá, según los registros de estos buques en los sitios web donde se puede buscar el recorrido que estos barcos realizan. Esto ya había salido hace un tiempo, hace más o menos un mes y medio, se había hablado de esos barcos. Ya en aquel momento, claro, la noticia no prosperó, Irán no dijo nada, pero yo, por supuesto, me puse en contacto como corresponsal de Hispán TV, un medio con sede en Teherán, en Irán, me puse en contacto con el canal, pregunté si ellos tenían alguna información y me dijeron que no había nada, que no había ninguna información allá de que esos barcos, de que hubiera una nueva tanda de barcos petroleros rumbo a Venezuela. El tema quedó ahí, por supuesto, como cualquier averiguación que uno hace en función de producir sus temas, sus notas, y ahora, hace unos días, el Wall Street Journal en Estados Unidos dice que efectivamente esos mismos barcos que habían aparecido en aquella primera noticia, o supuesta noticia, noticia entre comillas, habían sido incautados y estaban rumbo a, confiscados y estaban rumbo a puertos estadounidenses, que es la noticia que está en todo el mundo hace algunos días atrás, yo la vi incluso en algunos diarios argentinos, creo que en los de Argentina hace un poquito menos, o sea, hace un par de días. Pero lo cierto es que apenas salió la noticia de, o esta supuesta información del Wall Street Journal, ya el embajador de Irán en Venezuela lo desmintió. Y después lo desmintió directamente el presidente Rouhani, el presidente iraní, diciendo que eso era un falso positivo, como se dice por acá, una fake news, que esos barcos, que si habían sido, en el caso de que hubieran sido incautados por los Estados Unidos, cosa que tampoco está clara, no eran barcos iraníes, y no eran barcos iraníes rumbo a Venezuela. Creo que aquí hay que hacer un primer... sí, sí, decimos. Mucho gusto, te saluda Eduardo Bior, ¿qué decís? Sin embargo, hoy a la mañana, el ministro de Energía de Irán, dijo que Irán había vendido ese petróleo a barcos que se transportaban, barcos que no eran iraníes, y dijo, por lo tanto, Estados Unidos le robó el petróleo a Venezuela. Sí, sí, claro. Ese es el otro lugar a donde quería llegar. Ahora, aquí, en Venezuela, no se ha dicho nada sobre eso. No hay ninguna información, por lo menos hasta ahora, ninguna información oficial, de que efectivamente fuera petróleo que venía rumbo a Venezuela. Bueno, no se ha dicho nada de eso. El punto que habla acá es la nacionalidad de los barcos. Hay que recordar que los cinco barcos que inicialmente trajeron petróleo a Venezuela este año, entre mayo y junio de este año, eran de bandera iraní. Eran de bandera iraní, y ya Irán había advertido a Estados Unidos de que cualquier cosa que le pasara a esos barcos en alta mar o cerca del mar Caribe era responsabilidad de los Estados Unidos. Incluso Venezuela salió con buques. Yo tuve la oportunidad de participar, de estar en uno de los barcos venezolanos, patrulleros marítimos, que salieron a buscar aguas internacionales, es decir, en el límite entre el Caribe y el océano atlántico como tal, a estos barcos. Es decir, la información es confusa porque, insisto, si bien ahora el ministro iraní dice eso, el gobierno venezolano no aclara, por lo menos hasta ahora, que efectivamente se tratara de una operación de venta de petróleo, de barcos que venían hacia Venezuela. Claro. Marcos, ¿cómo se está viendo desde Venezuela, tanto el pueblo como desde el gobierno, las inminentes elecciones en Estados Unidos? ¿Es lo mismo que gane un partido que gane el otro, es lo mismo demócrata o republicano? Bueno, en general se ve con expectativa, yo creo que la expectativa está puesta más en la lectura política que el gobierno venezolano pueda hacer si pierde Trump. ¿Por qué? Porque Trump es un hombre que viene diciendo que va a terminar con el gobierno de Nicolás Maduro, y si primero se termina su gobierno, pasaría a la historia como otro más que no pudo terminar con la revolución bolivariana en general, con el gobierno venezolano, como lo queramos llamar. Es decir, y podemos ahí sumar varios, ¿no? Uribe en Colombia, Mauricio Macri en Argentina, y presidentes de México, digo, por sumar una larga lista de personas que se encolumnaron detrás de la idea de terminar con el gobierno de Nicolás Maduro, y no lo lograron y terminaron ante su propio gobierno. En ese sentido, me parece que políticamente, por supuesto, se anotaría una victoria el gobierno venezolano, pero de ahí a que con los demócratas en el gobierno, con un posible gobierno demócrata, cambie la política de los Estados Unidos hacia Venezuela, es difícil pensar eso, incluso teniendo en cuenta algunas últimas cosas que pasaron en Estados Unidos vinculadas a Venezuela, como la audiencia en el Senado estadounidense, donde se debatió, se discutió la estrategia del gobierno de Trump hacia Venezuela, y donde incluso senadores demócratas dijeron que la estrategia había fracasado, pero no la criticaron, dijeron, es decir, uno de los senadores demócratas en particular decía algo así como, bueno, ese intento de golpe de Estado el 30 de abril del año pasado, o ese intento de desembarco con algunos mercenarios de este año, pero él se refería en particular al golpe de Estado de abril del año pasado, fracasó porque fue mal planificado, es decir, este senador demócrata no cuestionó el hecho de que qué hace Estados Unidos intentando darle un golpe de Estado en Venezuela o en cualquier otra parte, cuestionó que salió mal, si hubiera salido bien, todos felices, y también hay que tener en cuenta que la bancada demócrata, tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de el Senado estadounidense, han hecho varios reconocimientos a la autoridad de Guaidó como supuesto presidente encargado de Venezuela, es decir, en trazos gruesos la estrategia demócrata y republicana en el gobierno ahora hacia Venezuela ha sido la misma y no hay por qué pensar que sería distinto si hubiera, si Trump no resultara electo y hubiera un gobierno demócrata, es decir, esto lo digo yo como idea mía, ahora, el gobierno venezolano le vendría bien, por supuesto, una derrota de Trump, porque podría barajar las cartas, porque quizás pudiera tener algún otro tipo de interlocución con los demócratas, algún tipo de puente y básicamente porque sería una derrota fenomenal desde el punto de vista político para la derecha, la oposición radical venezolana incluso y esto podría ocurrir antes de las elecciones de diciembre este año las elecciones parlamentarias aquí en Venezuela. Justamente ahora que mencionas ese tema, contanos un poquito cómo está la convocación y la realización de las elecciones a la Asamblea Nacional en diciembre próximo, porque la mayoría, no sé si hay algún partido opositor que va a participar, en ese sentido, ¿hay diálogo, hay algún tipo de negociación en marcha en este momento? Bueno, en principio negociación con el sector de la derecha que ya dijo que no va a participar, de los opositores que dijeron que no van a participar, no hay, por lo menos públicas, por lo menos que se conozca algún tipo de acercamiento. Hay un sector de la oposición que sí va a participar, que es el sector que está en la mesa del diálogo, llamada mesa del diálogo nacional, que es la que ha logrado que se realicen, por los acuerdos de esa mesa, fueron los que lograron que se realicen las elecciones con algunas características especiales, especialmente el hecho de que se amplió fuertemente la cantidad de diputados que van a pertenecer a la nueva asamblea nacional, hay que recordar que aquí el parlamento tiene una sola cámara, es unicameral, es la asamblea nacional como tal, se les llama diputados a sus integrantes, va a haber muchos más, van a pasar, va a aumentar el número de diputados en alrededor de 100 bancas, y va a cambiar también el sistema de representación, porque aquí se venía trabajando con un sistema doble, por un lado uninominal, es decir, un voto a un diputado en particular, y por el otro lado un voto lista, que sería algo así como el voto sábanas en Argentina, aunque con listas más reducidas, pero la forma de representación hacía que se sobre representara mucho al que salía primero, esto fue muy fuerte en las elecciones últimas de la asamblea nacional, que aunque la derecha política, aunque la oposición a Maduro sacó el 60% de los votos en un voto si sumamos un voto nacional, se quedó con el 75% de la representación, con casi con los dos tercios. Ese sistema que sobrevaloraba la participación de la mayoría se cambió ahora en acuerdo con estos sectores de la oposición, dándole más espacio a las listas sábanas y dándole más representación uninominal en algunos distritos e inventando además un sistema de voto nacional, de una jurisdicción nacional para la votación. Todo esto, y no voy a aburrir con los detalles, pero en definitiva todo esto lo que hace es darle más representación a los partidos pequeños, que son los partidos de la oposición que sí están en la mesa del diálogo. Pequeños o no tan pequeños te diría, porque son los partidos que participaron en las últimas elecciones presidenciales y sacaron sumados los dos candidatos que participaron en el año 2018 sacaron más de tres millones y medio de votos. Es decir, uno dice partido grande, partido pequeño, pero los sectores de oposición que dicen que no van a ir hace mucho que no se miden en elecciones. No sabemos realmente qué capacidad de convocatoria tendrían si van a las elecciones. Y este sector de la oposición de los llamados partidos chicos se midieron en 2018 y no les fue tan mal. Es decir, si partimos de la base de que el chavismo puede conservar su masa de votación y estos sectores de la oposición también y hay otra parte de la población que no va a votar porque acá está el llamado de los partidos de derecha podríamos de cualquier manera tener una asamblea nacional con mayoría del chavismo pero sin la posibilidad de legislar solos. Es decir, teniendo que llegar a algún tipo de acuerdos con estos partidos que sí van a participar. Marcos, voy a apelar a tu poder de síntesis con esto pero yo sé que es una pregunta que quizá exija una respuesta un poco más extendida pero por un lado me gustaría saber acerca del vínculo que se percibe entre los gobiernos de Venezuela y de Argentina pero en todo el contexto si se piensa que muchos de los países que están atravesando muchas muertes por la pandemia muchos países de la región estoy diciendo si se analiza como una salida con más fuerza de los diferentes estados estoy pensando en Ecuador ante la inminencia de las elecciones estoy pensando en Brasil con los 110.000 los 115.000 muertes que se eleva ¿cómo se analiza el rol del estado en esos países y el vínculo que puede haber? Bueno evidentemente si tomamos el caso de Argentina y tomamos el caso de Venezuela en cuanto a la presencia del estado para atender la pandemia y para evitar que esta se desarrolle Argentina y Venezuela pueden mostrar los mejores resultados en Argentina la cantidad de muertos y la cantidad de personas contagiadas es sensiblemente mayor a la de Venezuela pero de cualquier manera si los compartamos como vos decías con los países de la región con los países del subcontinente están entre los países que aún teniendo una circulación fuerte del virus han logrado especialmente evitar el colapso del sistema hospitalario y aguantar en mejores condiciones la posibilidad de la llegada de una vacuna en los próximos meses entonces yo te diría que aquí en Venezuela se ha revalorizado de alguna manera no el rol del estado pero sí la necesidad de un estado que atendiera que saliera a dar respuesta en la pandemia y en eso al gobierno de Nicolás Maduro no le ha ido mal y yo creo que todavía es pronto para 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 poder hacer un balance general total especialmente porque el pico nosotros estamos ahora acá en un momento en donde vamos hacia un pico porque de alguna manera la pandemia acá llega después aunque las medidas de confinamiento empezaron casi al mismo tiempo la misma semana en Argentina y en Venezuela aquí estuvimos muchos meses con muy pocos casos y los casos empezaron a llegar cuando se genera el fenómeno de la migración inversa cuando mucha gente que llega desde Colombia o desde Ecuador y Perú pero a través de Colombia y en menor medida desde Brasil vuelven a Venezuela muchos venezolanos vuelven a Venezuela escapando a la crisis de la crisis del coronavirus en estos países que te digo especialmente Perú, Ecuador, Colombia Brasil y son recibidos acá pero el Estado no puede contener lograr contener a estas personas muchos llegan por caminos verdes como se le dice acá por pasos ilegales que son muy comunes en la frontera entre Venezuela y Colombia que es una frontera muy extensa y donde no hay un hito geográfico que te impida el paso digamos entonces es muy fácil pasar y eso fue lo que pasó y eso es lo que ha hecho que hoy por hoy todavía con más de 30.000 casos confirmados en Venezuela el 20% más del 20% de todos esos casos son personas que volvieron de Colombia entonces recién ahora estamos aquí en el en el yendo hacia el pico y especialmente con Caracas como un epicentro pero hasta ahora a pesar de que se ha puesto a prueba el sistema del gobierno sigue dando respuestas si tenemos en cuenta la baja mortandad la baja cantidad de casos graves que hay en las unidades de terapia intensiva y la gran cantidad de casos que hay de personas asintomáticas o con síntomas leves que son aisladas en lugares en hoteles o en estadios que se han adaptado para aislar a las personas etcétera se está poniendo a prueba el tema venezolano y aislar a todo el mundo que tenga sí que esté confirmado así tenga síntomas o no pero hasta ahora ha dado resultado entonces ¿qué puede pasar de aquí en más? bueno esta igual es una sociedad muy dividida muy polarizada en donde hay incluso quienes dicen el virus no existe es un invento de Maduro y por el otro lado hay sectores que están colaborando las brigadas cubanas cumplen un rol muy importante ayer llegaron en estos días llegaron 250 médicos más van a llegar mil en los próximos días hay un cierto recambio de cualquier manera de otros médicos que estaban acá pero ellos están prestando una colaboración muy importante el poliobro de Caracas que es el estadio cerrado más grande de la ciudad que es donde hay 300 camas de atención de personas con síntomas más leves y moderados y otras 900 de atención de personas sin síntomas está siendo administrado por las brigadas médicas cubanas Marcos insisto te agradecemos muchísimo sí no no que justo nos pasamos de la hora en varios minutos bueno vos sos hombre de radio no te dejo que redondees así te puedo saludar bien como corresponde por favor no 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 simplemente decir eso todavía es temprano en Venezuela para saber cuánto de bien le va a ir en términos políticos también al gobierno de Nicolás Maduro con este tema pero lo visto hasta ahora independientemente de las versiones alarmistas etcétera es que han dado una respuesta bastante buena y eso les está permitiendo que no se colapsen los hospitales hay que ver si esto sigue siendo sí o no el virus recién ahora está empezando a circular fuertemente especialmente aquí en Caracol te mandamos un abrazo grande Marcos y muchas gracias por contextualizar qué es lo que está pasando allá y contarnos con buenos detalles muy amable y que la pases muy bien